Mi nombre es Alejandro Daniel Nahuel. Trabajo en estudios jurídicos, estudios jurídicos familiar y soy socio del estudio. Elegí la universidad para hacer el posgrado porque por ese entonces me pareció que la Universidad Austral tenía el plantel de profesores y el prestigio necesario para yo poder realizar una maestría. La Universidad me dejó un bagaje de conocimientos y en lo personal, relaciones. Un sinnúmero de relaciones con los profesores y con los compañeros de la Universidad. En la Universidad aprendí a sistematizar el derecho, a razonarlo. En lo personal aprendí a relacionarme de diversas maneras. Realmente me llevó un bagaje de cosas en la Universidad. Tres personas tenía que nombrar. Primero Julio Comadira, en segundo lugar a María Angélica Gheri y en tercer lugar a María Yaneret de Pérez Cortés. Me recomendaría que estudie todos los días, que es la única manera de pasar esa maestría. Es muy rica en todo el material que te brinda y realmente para aprovecharla hay que leer todo el material que te dan diariamente. Es un gran esfuerzo, pero vale la pena realmente. En esta Universidad se busca la excelencia y le diría que si está buscando esta Universidad, que bueno, que sepa que va a tener que estudiar, pero que después el rédito va a estar. La Universidad tiene su sello, tiene el valor agregado, porque justamente, como dije antes, acá se busca la excelencia. La Universidad de Pérez Cortés